Vamos a iniciar entonces nuestra visita aquí a Meguido, Hotel Meguido, y qué mejor que hacerlo sino a través de la puerta de entrada. El tema es que en Meguido tenemos dos puertas de entrada, una que está atrás mío que ustedes pueden ver ahora, que es una puerta o un portón de entrada de la época cananea, aproximadamente, vamos a decir, unos 3.500, 3.800 años antes de la era cristiana. Yo tiendo a creer que por esta puerta, por este portón que de alguna forma está reconstruido, debió haber pasado el famoso faraón Tutmosis III, que lo mencionamos antes, que conquista la ciudad de Meguido en el siglo XV antes de la era cristiana. Pero no me quiero focalizar en esta puerta sino en la otra puerta porque tiene una historia muy muy interesante y que data de la época israelita. Y antes de mostrarles esa puerta, es interesante que si leemos en la Biblia, leemos el siguiente versículo que dice que el rey Salomón fortificó las ciudades de Gezer, Hatzor y Meguido. Y vemos aquí, pueden seguirme por aquí, la puerta de la época israelita. Cuando hablamos de la época israelita, nos referimos a partir del año 1000 antes de la era cristiana, es decir, a partir del rey David en adelante hasta la destrucción del primer templo, en lo que se llama también la época del primer templo. Y la pregunta que muchos historiadores y arqueólogos se han preguntado es si esta puerta que tenemos aquí la construyó el rey Salomón. Cuando vino aquí el arqueólogo, el reconocido arqueólogo israelí Igael Yadín, él dijo con total seguridad, categóricamente, encontré la puerta construida por el rey Salomón. ¿Y en qué se basó él para decir, en forma categórica, que esta puerta era la puerta de Salomón? No solamente en el versículo bíblico, que habla de Gezer, Hatzor y Meguido, sino también que cuando excavaron Gezer, que está a una hora de Jerusalén hoy en coche, y Hatzor, que está al norte, yendo camino hacia la Galilea superior, cuando se excavaron en ambos lugares, se encontraron puertas casi idénticas a esto. Diría, tal vez diseñado por el mismo arquitecto. Entonces Igael Yadín dijo, listo, si tenemos en la Biblia que Salomón construyó Gezer, Hatzor y Meguido, en la arqueología nos muestra tres puertas que son idénticas. Bingo, quiere decir que estas tres puertas fueron construidas por el rey Salomón. Pero, como siempre hay discusión en la arqueología, vienen también otros arqueólogos que dicen, el hecho de que las tres puertas sean parecidas no dice nada, porque era la moda de la época. En realidad hay muchos lugares que se han encontrado portones de este tipo, lo que se llama de seis compartimientos o de cuatro compartimientos, y que era la moda de la época. Es decir, el hecho que sean parecidos no dice mucho. La cuestión es que aquí no se ha encontrado cerámica del siglo X que nos diga, bueno, aquí es una puerta, un portón del siglo X, siglo X antes, la era cristiana, lógicamente. Entonces no se encontró cerámica, recién se encuentra cerámica a partir del siglo IX. ¿Y quién tenemos a partir del siglo IX? La figura del rey Akab, Akab Israelita, que es el rey del reino de Israel. Entonces la discusión de los arqueólogos es si esta puerta fue construida por el mismísimo rey Salomón o si fue construido por el rey Akab aproximadamente unos 100 años después. Es una discusión que probablemente seguirá por mucho tiempo, pero lo interesante es que sea del siglo X o del siglo IX, nosotros ahora vamos a entrar por la puerta de la época israelita, es decir, por la puerta de la ciudad de Meguido en la época israelita, sea de Salomón o sea de Akab. Si te está gustando este contenido, si te gusta visitar virtualmente Meguido y quieres saber más, no solamente de Meguido, sino de otros lugares, no te olvides de inscribirte en nuestro canal de YouTube, que permanentemente vas a estar recibiendo material de este tipo, de alguna forma llevando a Israel hasta tu casa, y no solamente de Meguido, sino de muchos otros sitios arqueólogos. Así que no te olvides de inscribirte en nuestro canal de YouTube, además tenemos un montón de cursos y documentales en nuestra plataforma de Moriá College. Dicho esto, vamos ahora sí a entrar a la ciudad de Meguido de la época del primer templo. Acompáñenme. Estamos en uno de los puntos más interesantes, más apasionantes, más importantes de este sitio arqueológico llamado Tel Meguido. Porque desde aquí, desde este punto, además de poder ver, como ustedes pueden apreciar, esta vista maravillosa del Valle de Jezreel, o también llamado, por lo menos en este sector del Valle de Jezreel, también el Valle de Armagedón, además de ver esta vista preciosa, podemos también desde aquí entender el significado del término o de la palabra Armagedón o Armagedón. Y en un ratito estaré explicando qué significa Armagedón. Pero ya que estamos aquí visualizando esta vista maravillosa, vamos a entender dónde estamos desde el punto de vista topográfico y geográfico. En primer lugar, estamos en el Valle de Jezreel. Todo este valle que ustedes pueden ver impactante, imponente, es el lugar o la región más fértil de la tierra de Israel, llamado Valle de Jezreel. Por cierto, Jezreel viene del término hebreo Israel, que significa Dios sembrará. Y, como ustedes pueden apreciar aquí, no es una región de mucho, mucho cultivo y mucha, mucha siembra. Pero veamos qué vemos desde este punto. Nos acercamos aquí con la cámara y, en primer lugar, vamos a ver lo que vemos aquí enfrente. Este es el Monte Gilboa. Es decir que estamos desde Megid, un lugar donde se pueden apreciar varios sitios bíblicos. Y Monte Gilboa es el lugar donde ocurre la tragedia de la muerte de Saúl, del rey Saúl y sus hijos. Si avanzamos más con la cámara, vamos a dirigirnos más hacia la derecha y vemos aquí esta cadena montañosa, esta cadena montañosa que está aquí, que es el inicio de los Montes de Samaria. El Monte de Samaria es una cadena montañosa. De hecho, el monte o los Montes de Samaria es la continuación de una cadena montañosa llamada Cadena Montañosa Central, donde atraviesa desde Jerusalén, es decir, desde el sur de Jerusalén, hasta los Montes de Samaria. En Samaria hay una cadena montañosa que se desvía hacia el este. Y, justamente, ¿por qué explico esto? Porque otra cadena montañosa que proviene de esa cadena montañosa central que viene desde las montañas de Judea es el Monte Carmel. Y lo vemos exactamente en esta dirección que estamos viendo aquí. Es decir, que hace como si fuese una tenaza. Es decir, hay una cadena montañosa central para el este, el Monte Gilboa, y para el oeste, el Monte Carmel. Vemos, por supuesto, aquí también las ruinas de Meguido. Vamos a explicar un ratito qué significa lo que estamos viendo aquí. Pero si avanzamos más para esa dirección, a la derecha de la pantalla, vamos a ver también la ciudad de Nazaret. Es decir, que estamos justamente en un valle rodeado de dos cadenas montañosas y también de las montañas de Nazaret y de la ciudad de Nazaret. No solamente la ciudad actual de Nazaret, sino también la Nazaret en la época de Jesús. Si vemos más sitios bíblicos aquí, vemos dos montañas aquí. Vemos una montaña que tiene una forma redonda, así, muy, muy marcada. Ese es el Monte Tabor, que, de acuerdo a la tradición bíblica del Nuevo Testamento, fue allí donde ocurrió la transfiguración de Jesús. Pero también tenemos otras historias de la Biblia hebrea. La historia de Débora, por ejemplo, ocurre allí, de la profetisa Débora. Vemos aquí también otra cadena montañosa. Y vamos a una ciudad allí, ¿no?, con edificios. Esa es la ciudad de Afula. Y la montaña que vemos ahí es el famoso Ivat HaMoré, o Monte Moré, donde ocurre la historia bíblica. La lucha de Gideón y la lucha de Gideón contra los medianitos. Es decir, que estamos no solamente desde un punto de vista geográfico, topográfico, vemos una bellísima imagen, sino también vemos varios, varios sitios bíblicos desde este lugar. Pero, como ya dije al principio, uno de los puntos más importantes es este, porque también desde aquí podemos entender el término Armagedón o Armagedón. ¿Qué significa Armagedón? Y si leemos en Apocalipsis 16-16, Juan, el autor del libro de Apocalipsis, dice que en hebreo se llama Armagedón o Armagedón. La verdad es que el término Armagedón es un término griego, pero sí, tiene razón, Juan. Viene del hebreo, porque Armagedón significa Har Megiddo. Estamos en Megiddo, ¿se acuerdan? Estamos en un sitio arqueológico de Megiddo. ¿Qué significa Har en hebreo? Har significa montaña, monte. Es decir que la traducción de Armagedón sería el monte Megiddo. Ahora, para entender por qué se llama monte a este lugar, tenemos que aprender un poco de arqueología. Y cuando Juan ve este lugar, él ve una montaña. Y ahora nos acercamos, podemos ver nítidamente aquí que realmente parece una montaña, una colina. Comparemos el tamaño de esta colina con el valle de Jezreles, realmente mucho más alto. Es decir que Juan, cuando ve este sitio arqueológico, hoy en día sitio arqueológico, en su momento tal vez una ciudad en ruinas, él ve una montaña. Él ve entonces un Har Megiddo, Har Magiddo. Pero Juan no era arqueólogo. Y hoy en día sabemos, desde ya hace muchos años, que lo que vemos aquí no es una montaña, no es un monte, es lo que se llama un tel arqueológico. ¿Qué significa tel arqueológico? Es una colina artificial que fue creada a raíz de la destrucción y reconstrucción de ciudades. Es decir, había una ciudad en la base, esa ciudad fue destruida por imperios que conquistaron por terremotos, por diferentes motivos. Sobre las ruinas se construye una ciudad. Llega otro imperio, destruye esa ciudad, y sobre esas ruinas construye otra ciudad. Y así se va creando una especie de pastel, como si fuese una torta, un pastel, en donde hay capas de destrucción y reconstrucción, destrucción y reconstrucción. Entonces, si vemos aquí, y volvemos nuevamente a ver la imagen del tel arqueológico, podemos ver diferentes capas de diferentes épocas de la ciudad de Megiddo. Inclusive, aquí podemos ver restos arqueológicos de un templo cananeo que data aproximadamente de 3.500 a 4.000 años atrás. Es decir, que vemos que cuanto más bajo es el nivel del hallazgo arqueológico, de las ruinas que vemos, quiere decir que es más antiguo. Entonces, no podemos juzgar a Juan, porque Juan realmente ve una montaña. Es decir, alguien que no sabe lo que es un tel arqueológico, va a ver realmente aquí un monte. Entonces, el origen, probablemente, el origen de la palabra Armagedón es Har Megiddo, Monte Megiddo. Dije probablemente porque hay algunos que consideran que Armagedón no es Har Megiddo, sino un concepto, un concepto que se refiere al fin de los días. Ahora, entendimos lo que es Armagedón desde el punto de vista lingüístico, pero etimológico. Pero del punto de vista teológico, ¿qué es lo que, de acuerdo a la teología cristiana, ocurrirá aquí? De acuerdo al cristianismo, aquí, en este lugar, donde me encuentro, en Megiddo o Armagedón, en el valle de Armagedón, ocurrirá la batalla del fin de los tiempos, de los tiempos estatológicos, en donde Satanás, el anticristo, falsos profetas, lucharán contra un ejército liderado por Jesucristo y ese ejército liderado por Jesucristo vencerá a esos ejércitos del mal. Este es el lugar donde la mayor parte de las corrientes cristianas consideran que es el lugar de la batalla final. Y la pregunta ahora es, ¿por qué justamente Megiddo? ¿Qué tiene de especial Megiddo? ¿O Armagedón? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ha sido el lugar escogido para que aquí ocurra la batalla final? Para eso, tenemos que ir a la Biblia hebrea y mencionar la figura de un rey considerado el rey más justo de la Biblia hebrea, de entre los reyes de Judá. Inclusive, algunos dicen más que hasta el propio rey David. Y estoy hablando del rey Josías. Considero uno de los reyes, o el rey, en realidad, más justo, más piadoso de todos los reyes que hizo el bien a los ojos de Dios. Y Josías quiere intervenir, interceptar la llegada del ejército egipcio liderado por el faraón Necao. Y aquí, en Megiddo, el rey Josías encuentra la muerte, fue asesinado por el faraón Necao en su tentativa, en su intento de querer interceptar. Necao estaba yendo para una batalla que estaba ocurriendo en la región de la Mesopotamia. Y como ese rey justo, piadoso, bueno, murió aquí y que causó una gran tristeza en aquellas épocas, que como un rey tan justo podía morir de esa forma, es que nace esa teología cristiana que donde murió ese rey tan justo, tan bueno, tan piadoso, aquí ocurrirá la batalla final, del fin de los tiempos en donde Jesús, Jesucristo, derrotará a los ejércitos del mal. Era el rey más poderoso de esa alianza. ¿Cómo hacían en la antigüedad para cuidar el agua? Vamos a entrar juntos a este sistema de agua muy sofisticado de la época del primer templo, la época israelita aquí en México. ¡Gracias!